Ayer martes pudimos ver cómo la cotización del Santander abandonaba el soporte de los 7,55 euros. Esto es una señal de debilidad que complica su aspecto técnico del corto plazo, si bien hay que tener muy presente que sus perspectivas técnicas del medio plazo son muy buenas y que lo más normal es que continúe con las subidas en los próximos meses. No creemos que la corrección del corto plazo se extienda más allá de los 7,20 euros, por lo que deberíamos aprovechar esta toma de beneficios para plantearnos una toma de posiciones. La aparición de una señal de fortaleza nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta las inmediaciones de los máximos históricos que presentan los 8,45 euros.